el chito ronca como un perro, caga como un pato y no hace nada y el cabrón de Ricky, le enseñaron Spotify y se spotifió porque solo eso quiere hacer cargando Spotify y le están explicando, es una embarcada Nercito me hace falta Nercito, venga, dígale Adriana, por favor, por favor, por favor ok, yo le contesto, yo me suponía que ese era un montón de cabrones pero eso sí es de verdad yo llego mañana mañana de la mañana, perdón mañana sábado y ponemos toda esa bala y ya después nos dedicamos a chupar ahí se fue, maestro, maestro a la partida corriendo, qué mal, más venenoso señor juez, yo me suponía que ese era un montón de cabrones que no saben nada, maestro que le deben haber cuatro ay, yo llego a la mañana en la madrugada, mañana de la mañana, perdón y se sintió bien